Luego de que se diera a conocer que por casi 10 años más de 80 niños han muerto en estancias infantiles, su titular, Clara Torres, renunció al cargo. De acuerdo con información de El Universal, esta noche Clara Torres decidió retirarse de las estancias infantiles como protesta contra la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AML, de retirar casi el 50% del apoyo federal en recursos monetarios. Fuentes del gobierno confirmaron para El Universal que la también exdiputada del Partido de Acción Nacional, PAN, consideraba injusto el recorte de AML o con las estancias infantiles, reiterando su negación con la propuesta de entregar los recursos directamente a los padres de familia y no a los encargados de los espacios. Foto, Iván S.T.E.P.H.N.S.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Sin embargo, aunque Clara Torres fungía como la responsable del programa estancias infantiles de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, hoy Secretaría del Bienestar, nunca hubo una mención oficial de parte de los titulares de la dependencia principal, incluso, fue la encargada de despacho de las estancias. La molestia de la panista recae en el pago bimestral de 1.800 pesos que recibía la responsable de las estancias infantiles por los servicios de cuidado y atención infantil por cada niño inscrito en el programa, monto que se dio, principalmente, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. El programa estancias infantiles del gobierno federal comenzó en 2007, sin embargo, Clara Torres tenía 15 años dentro del ámbito, comandando diferentes espacios públicos y privados. Al momento se desconoce si la Secretaría del Bienestar colocará a alguna responsable en el programa de las estancias infantiles mientras se soluciona el conflicto interno por el descontento con la propuesta de AMLO. El programa de... Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.